¡Suscríbete al canal! Para llegar hasta tu corazón, yo soy World Articlan Yo juego en mi negras, en esta agua nadie me puede ganar Pierden todos los demás, en cualquier partida en online Esta es una especial de 100, mi estación no huele y no lo creen Aunque el juego me vaya con la, la verdad todo me da igual Aún así yo gano y me va muy bien Yo no tengo partners y todo me sale bien Con cada comentario es un apoyo incondicional Gracias a todos ustedes por seguirme hasta el final Gracias por ser mi suscriptor, te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor, te lo agradezco de corazón Hoy me siento en mi propio club, estamos creciendo un poco más No te obligan a verlos, ni yo ni tú Hoy vengo a festejar los subs, los 100 que tengo en Youtube Y que puedo yo decir, si he llegado hasta aquí Solo por ti, vengo a hacerte feliz En los videos para hacer reír Cada vez seremos más y más, una gran familia que me apoyará Gracias por ser mi suscriptor, te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor, te lo agradezco de corazón Venga me presento, mi nombre es Andrés Humberto Vengo a cantarles a todos los insectos Y a todos los niños ratas que llegan a este canal Para disfrutar los videos de este carnal Perdonen mis insultos, pero soy así Al igual que ustedes, me gusta ser feliz Con estos videos, me gusta sonreír Poniendo mi granito de arena para cantar aquí Pensar que me burlaba sin saber Todo estaba mal y me senté Me puse a pensar cómo es que él Sería algún día World Articlen Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Gracias por ser mi suscriptor Te lo agradezco de corazón Venimos a cantar